refuerzo de jerarquía así es como toluca nombró a su más reciente contratación el defensa argentino jonathan maidana quien militó los últimos ocho años con river plate el defensa de 33 años tiene un palmarés muy exitoso en la argentina ha ganado tres libertadores una con boca y dos con river una copa sudamericana con river cuatro recopas sudamericanas además de tres torneos de liga dos copas de argentina y una supercopa después de ocho años defendiendo los colores rojiblancos el reciente campeón de américa decidió cambiar de aires y se une a sus compatriotas federico mancuello y emmanuel gigliotti como refuerzos de los mexiquenses